¿Cómo están, mi gente hermosa, mi gente, pero es el día de hoy les voy a traer un nuevo video Y hoy en esta ocasión estamos aquí en un video bastante loco, short El día de hoy les voy a traer un simulador de dormir Está super loco, miren, o sea, what the fuck, que pedo con ese tipo Parece que está acá como tipo loco, miren Y pues nada, el día de hoy les venía traer un video muy extraño, un poco salido de lo normal Porque este video, pues, la verdad no sé cómo explicarles este juego, es un simulador Ante todo, hey tú, ¿quieres rubux? Solamente dale like a este video, a todos los que le den like les voy a estar mandando rubux Y pues nada chicos, les vamos a dar rubux a los que le dieron like al video anterior Como les digo, si tú le das like a este video te voy a mandar rubux Así que dale like ahorita mismo Y como pueden ver, él le dio like, así que pues vamos a darle Como les digo, lo único que tienen que hacer es darle like al video Ya que le han dado like, se van a los comentarios y comentan su namertag de Roblox Es lo único que tienen que hacer Si no le das like, pues como les digo, es que están perdiendo esta oportunidad de tener rubux Así que para nada, solamente denle like Y a todos los que le estén dando like, como pueden ver, Marleni sí le dio like Y también Brenda le dio like Así que para nada, como les digo, denle like por favor Es lo único que tienen que hacer O sea, es el único requisito Si no le das like, pues ya es que no quieren rubux Así que dale like, es muy fácil Solamente le das like y comentas Es muy sencillo Y si le das like y comentas Y pues, o sea, obviamente tienen que comentar tu namertag de Roblox Te voy a estar mandando rubux Así que, bueno chicos, como les digo Comenten ahí, estén ahí mandando su namertag en los comentarios Y pues como les digo, el único requisito Ya si tú te quieres suscribir y todo eso Estar pendiente del canal Porque obviamente, chicos, ya saben que Los que están ahí más activos y todo eso Pues van a estar ganando mucho, mucho Robux Porque van a estar dando likes a todos los videos Así que para nada, solamente dale like al video Es el único requisito Y si tú quieres Se puede decir de dormir Donde tú tienes que mandar a dormir a la gente Sí, o sea, es un simulador de dormir Y vamos a mandarla pegándole a la gente, chicos Oh, miren, 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 chicos Ok, me mandaron a dormir Y pues aquí nosotros lo que tenemos que hacer Es mandar a dormir a esta gente Bien, chicos, antes de todo no olviden darle like a este video Y suscríbete al canal que estamos subiendo videos bastante épicos Como les digo, estamos acá subiendo de nivel bien chido Y vamos a tratar de ganarle a Felipe Pero para ganarle a Felipe creo que va a ser necesario Tener como nivel, o sea, tener como más poder que Felipe Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a comprar uno de estos A ver Ay, no puedo Compramos un chocolate bien épico Como pueden ver Ahora sí, chicos Como pueden ver, estamos subiendo de nivel muy rápido Somos nivel 300 Esto es como que nos sube de nivel más rápido, chicos Y como pueden ver, ahí vamos Dormimos bien rápido Estamos muy fuertes, eh Estamos como en nivel más alto Ahora somos nivel 300 Y creo que ya podemos combatir fácilmente Contra demás personas Ahí está Eh, what the fuck Ese es nivel muy alto, eh A ver, este como que quiere mandar dormir a la gente Pero no sabe que aquí nosotros somos lo que mandamos Como pueden ver, ahí lo mandamos a dormir Y chicos, somos los más pros Oh, sí Oh, sí A ver, ahí va dando a Felipe bien loco, Sean Y pues nada Como pueden ver, Felipe como es que es como el rey de este juego Porque pues tiene mucho Ahí dándole al click a tope Y pues nada, vamos a matar a este Vamos a pegar un almohadazo Vamos ¡Uh! ¡Ay, no! Ese está muy fuerte, pero maté a los dos Está muy padre, está muy padre Ok, perfecto Ya vamos por el número 400 Como pueden ver Y supuestamente mientras más vamos subiendo de nivel Chicos, obviamente más difícil nos volvemos a matar Estamos en... Oh, estamos en el top 4 Estamos en el top 4, chicos De los más fuertes Así que ya va a ser como más difícil que nos mate Pero el que está top 5 Está muy cerca de nosotros Así que hay que darle duro Y vamos a comprar otro chocolate mortal A ver, vamos a dar los fregazos bien machino Ok, como pueden ver ya somos nivel 500 Ah, no, no, no Me quiere matar ¡No! ¡No, no, 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 no! Quiero subir de nivel Ok, perfecto Somos nivel 500 Estamos en top 3 Estamos en top 3, chicos Estamos en top 3 Ok, perfecto Ahora sí se van a armar bien perrón A ver, vamos a darle por acá ¡Vamos! Ok, lo maté Pero me mataron Pero me mataron Ok, está poderoso esto Están muy poderosos algunos Pero no la pueden No la pueden Ya vamos a llegar a 600, chicos Y el que está arriba de mí Tiene 1000 O sea, 1000 de sleep Y eso está muy difícil Porque, chicos Si tienen mucho sleep Pues va a ser más difícil O sea, están más dormilones Y nada Ahí vamos Y ahora sí tenemos chocolate ¡Vamos! ¡Woohoo! Ok, perfecto Ahí anda Este Felipe ¡Ah, no! Felipe como que no quiere Que ganemos La verdad Pero bueno Vamos a darle por acá Felipe Vamos a ver Yo creo que ya le podemos Dar el submandarina En gajos a Felipe Ok, perfecto ¡Uf, uf, uf! Aquí se esconde uno, eh Y perfecto Perfecto, perfecto Aquí anda este tipo Que ya lo maté Como pueden ver ¡Oh, maté a Felipe! Maté a Felipe O un nivel alto, eh Vamos a darle Y ¡Uf, uf, uf! Felipe, Felipe está muy poderoso Tiene como mucha velocidad Porque mientras más dormimos Nos hacemos como más inmortales Ok, perfecto Le gané a Felipe esa kill Y perfecto Vamos a matar a Felipe Felipe, ¿qué quieres? Que te rompa tu bandarina En gajos Ok, ya no pido ¡Oh, maté a Felipe! ¡Uf, maté a Felipe! Maté a Felipe Felipe, para los que no sepan Puede ser top uno ¡Déjate, déjate venir! ¡Oh, oh! Felipe tenía el escudo Por eso le puse a hacer daño ¡Otro! ¡Uh, uh! ¿Qué tenemos esto? Ya somos más poderosos Ok, ok, ok Perfecto Ahora sí Felipe Ahí viene Felipe Felipe nos tiene fichado, eh Felipe nos tiene fichados Porque somos su competencia, chicos Ya saben ¡Ay! Felipe, Felipe como que dice ¡Oh, tengo problemas con él! ¿Está ganando? ¿Tiene más... Más como puntos? A ver, vamos a matar a Lolo Ahí lo mataron Y aquí anda Felipe ¡Va, va, 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 va! ¡Uf, uf, uf! ¡Lo maté! ¡Uf, lo maté! Como les digo Estamos muy fuertes ya Ahorita mismo es como Tenemos 1200 Pero es como que muy fuerte ya Y pues nada Vamos a agarrar una pijama Que nosotros queramos A ver Ok Y nada, chicos Ya somos como muy Muy poderosos aquí A ver A ver Tenemos que dar otra vez En pijamas Y ya se esconde Ok Perfecto Tenemos una pijama rosita Rosita bien épica A ver, vamos a darle por acá ¡Iji, ji, ji! Vamos a darle por... Ahí está Perfecto Lo maté Ok Como les digo Somos el top 3 Ahí viene Este es el top 1, chicos El que me acaba de matar Es el top 1 Y como les digo Es muy difícil ganarle un top 1 Porque ya saben, chicos Que pues un top 1 Es un top 1 Ok Estamos acá subiendo Les digo Estamos acá Con el Rubux A top Y a ver Vamos a darle por acá ¡Vamos, vamos! Ok Vamos a ver cuánto nos sube La lechita y todo Y como les digo Estamos a puntito de llegar Ya a los 2000 A los 2000 De slip Ahí viene ¡Ey, ey, ey! ¿Me tiene fichado, eh? ¿Me tiene fichado ese tipo? No sé qué tiene Como que... Como que dice ¡Ah, ese es esto me puede ganar! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Ah, qué, 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 qué! ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? A ver ¡Vamos! A ver, si estoy aquí Sudo el nivel ¡Ahí viene! ¡No! ¡Vamos! Se acostó conmigo Y estoy bugeado yo Porque tengo una animación Creo A ver, vamos a darle por acá ¡Ey, porque él puede dormir Y yo no! Ahí está, perfecto Ok, ahí estamos subiendo De nivel Y todavía Mucho más rápido Y ahora aquí Vamos a comprar más chocolates Ok, estamos comprando Vamos a comprar Muchos chocolates ¡Woohoo! 2000 Estamos subiendo de nivel Muy rápido, eh El problema es de que Como les digo Los otros no sé qué hacen ¿Qué pedo? 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 Gracias. 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 Y así. Y acá está uno que se está haciendo mensito y está subiendo de nivel. Así que vamos a darle. ¡Oh! Lo maté. Y este como que me bugeó. A ver. Está perfecto. ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Na-na-na! Movimiento naranja. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! No se muere. Está difícil de matar. Ok. Perfecto. ¿Desde cuándo no me he matado? ¿Me habían pasado 84 años? ¡Oh! ¡Estoy top 1! ¡Uh! ¡Estoy top 1! ¡Sí, sí, sí! Ahora sí soy el rey, papuz. Vamos Vamos a subirte el IPL bien fácil Porque ya estamos al top 1 O sea, y cuando es top 1 lo importante Es que nadie suba, o sea, no dejar a nadie Que suba, porque si no Te van a ganar, así que Nada, el top, el que es top 2 Pues está como muy lejos de mí Así que, por eso no me preocupo Y como les digo chicos, la verdad Se siente chido, se siente chido Y la misión del gameplay era como subir a top 1 Y lo logramos chicos Lo logramos, y tenemos como la fuerza máxima Y podemos matar a todos Y nada chicos, es un juego bastante épico Ok, aquí lo matamos, como pueden ver Mato de un golpe o algo así Y así como pueden ver, miren como mato a todos O sea, mato a 3, acá Este se cree muy muy porque mato a uno Pero pues yo vengo y lo mato, o sea, bien fácil Soy como el demonio aquí que cuida a todos Los noobs Los noobs, y pues nada, aquí llego y como pueden ver O sea, aquí el que hace bullying Soy yo papu, yo soy como el papá de los Los pollitos, el papá de los pollitos Ahí está como pueden ver Se cree que se escapa, pero no También, se cree que se escapa Y pues nada, vamos a tratar de llegar a 3,000 chicos A ver, está como pueden ver Bien facilito, los mato ¿Qué quieren? ¿Se quiere escapar este niño? Pero no, porque aquí llegué yo Y le meto su mandarín en gajos Y vámonos recio, ahí está, perfecto También se creó, ay, mateo uno No, 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 aquí es que manda su yo papu Está perfecto Yo soy muy fuerte Soy el tan más fuerte de acá Ya casi voy a llegar a 3,000 Y nada chicos, espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya encantado No olviden dejar su like Suscribirse para seguir trayendo más gameplays Más cosas épicas Y nada chicos, no olviden suscribirse Los quiero mucho Y nada, me despido aquí Pues matando a todos Como les digo, soy el más pro Y logramos, se puede decir que vencer a este juego de dormir El juego más loco que he jugado chicos Sin duda el Jailbreak Y pues nada, muchas gracias por todo Gracias por estar acá apoyando tanto el canal Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Y acá sigamos a los 3,000 Somos los pro